A la hora de dar inicio, vamos a dejar, si acaso, dos o tres minutitos más para el uso de sustancias en la Organización Panamericana de la Salud. Y, como saben muchos de ustedes, este webinar forma parte de toda esa serie de seminarios virtuales que estamos realizando desde la Organización Panamericana de la Salud en relación al tema de salud mental y apoyo psicosocial en el contexto de COVID. En ese sentido, hoy vamos a estar específicamente hablando sobre las consideraciones particulares que se deben de tener en cuenta para la adaptación de la primera ayuda psicológica en el contexto de COVID. Vamos a tener la suerte, el placer de tener con nosotros a Carmen Valle Trabadelo, que es una gran colega con muchísima experiencia en el mundo humanitario, en el mundo de la cooperación internacional y en el mundo de la academia también. Y ella está actualmente trabajando para MHPSS Collaborative y ha sido una de las grandes líderes e impulsoras, entre otras cosas, desde la primera ayuda psicológica y, específicamente en este momento, desarrollando con todo un equipo grande de diferentes organizaciones en esta adaptación de la primera ayuda psicológica al contexto de COVID. Carmen nos está hablando hoy desde Dinamarca, así que la tenemos un tanto lejitos. Y, nada, quisiera darle la palabra. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, Carmen, por esa presentación tan amable. Estoy encantada de poder pasar esta tarde para mí mañana, si no me equivoco, para la mayoría de los invitados, y hablar un poquito de qué hemos estado trabajando en cuanto a COVID-19 y, muy en concreto, a la primera ayuda psicológica. Así que voy a intentar mantener unos 20 minutillos, 15-20 minutillos de presentación para permitir espacio a preguntas y, bueno, que podamos aclarar cualquier cuestión pendiente. Y, bueno, agradecer muchísimo a la Organización Panamericana, a Carmen y a todos los compañeros. Veo que también Andrea está, el doctor Andrea Bruni, está conectado y es un placer estar con todos. Así que, pues voy a empezar directamente. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Quería empezar, aunque parezca un poco extraño, porque lo que en realidad quería comentar al principio de todo es por qué estas consideraciones y por qué son relevantes en vez de hacer una completa adaptación de las primeras ayudas psicológicas, como se ha hecho en otros contextos. Entonces, quisiera empezar por la definición con un motivo muy concreto que enseguida veremos. Cuando uno lee cualquiera de las guías de primera ayuda psicológica que se han publicado por parte de la OMS, la PAP se define como una respuesta humana, es un apoyo de una persona a otra que está sufriendo en una situación de crisis, en un contexto humanitario por el motivo que sea, o en una situación de emergencia, no necesariamente en un contexto humanitario, sino en una ciencia de tráfico, en un momento en el que algo está pasándole a un ser humano que le ha afectado psicológicamente. Y el término de primera ayuda psicológica es muy específico y está muy bien elegido. Es primera ayuda porque es exactamente igual que los primeros auxilios. Cuando uno aprende primeros auxilios, aprende a asegurarse que una persona que ha tenido un accidente está lejos de peligro, en una postura correcta, si algo está sangrando, por ejemplo, poner la mano bien fuerte para que no se siga sangrando. Pero nada más. Uno aprende a mantener la situación a salvo y a calmar a esa persona y a mantenerla segura mientras se asegura de que llama a los servicios adecuados. Y es lo mismo para la primera ayuda psicológica. Se trata de aprender una serie de estrategias que nos ayuden a saber qué hacer cuando encontramos una persona que está ansiosa, estresada, a la que le ha pasado algo y emocionalmente se encuentra bloqueada. Y aprendemos a ver cuáles pueden ser sus necesidades, sus preocupaciones, a asegurarnos de que las necesidades básicas de esa persona en ese momento estén cubiertas. Aprendemos a escuchar de una manera que ofrezca más apoyo y a escuchar de verdad sin decir mucho a nosotros y sin nunca forzar a las personas a hablar, que es algo muy importante que se ha aprendido en las últimas décadas, que cuando algo grave le sucede a las personas no siempre es bueno, de hecho no es bueno, forzarles a que nos digan cómo se están sintiendo. Pero si desean hablar, si es necesario y les resulta importante en este momento, tenemos que saber tener las buenas estrategias de escucha. Y bueno, pues aprender a reconfortar, a ceder información que les pueda ser útil y a asegurarnos de que nada más les pueda suceder y que entren en la situación de seguridad. El motivo por el que empiezo por aquí es porque esa formación en primeros pasillos psicológicos ha vuelto muy extendida, muchos países la han formado a muchísima gente a muchos niveles, es algo que puede aprender cualquiera, no hay por qué ser un experto. Y en ese sentido es extremadamente útil para que, por ejemplo, todas las organizaciones humanitarias formen a todas las personas de sus equipos en primera ayuda psicológica, sean ingenieros que van a construir letrinas o médicos o administrativos, si todos tenemos estas habilidades, ¡qué maravilla! En una situación de emergencia vamos a poder ayudar muchísimo más. Pero no es todo. La primera ayuda psicológica debe ser solo una pequeña, importante, pero una parte solo de todo el aparato que tenemos que asegurarnos que existe para que la salud mental y el apoyo psicosocial de personas en situaciones humanitarias sea protegida. Y esto es muy, muy importante. Comento esto porque cuando vimos en la situación de COVID, en la que se estaba convirtiendo en una situación complicada, cuando los compañeros, el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de carácter internacional, se empezó a ver que iba a hacer falta, desde luego, una respuesta también en la parte de la ayuda emocional, en la salud mental. Y como ya en otras situaciones se había hecho alguna adaptación, por ejemplo, en el caso del Ébola, yo tuve la fortuna de trabajar con la OMS en adaptar la guía original del Ébola, de la ayuda psicosocial, al contexto del Ébola. Aquello fue muy necesario porque, parecido a lo que vivimos ahora, pero quizá con unos matices muchísimo más duros, el Ébola en África Occidental requería adaptar ciertos reconsejos y ciertas rutinas que se hacen en la primera ayuda psicológica para que fuera más seguro. Así que muchos compañeros nos preguntaron si se iba a hacer igualmente una adaptación de la primera ayuda psicológica al COVID. La respuesta de la OMS ha sido muy clara y creo que muy adecuada, muy útil. La primera ayuda psicológica está definida de una manera tan sencilla, es tan fácil de seguir y de formar a todo el mundo, que no necesitamos continuar adaptándola a diferentes contextos. Aún así, y si por favor podemos pasar a la siguiente diapositiva, aún así era importante hacer alguna matización, dar una serie de consideraciones generales que pudieran ayudar a cualquiera que utilice cualquier formación en PAP, saber qué tener en cuenta o qué mantener en la cabeza cuando en el caso concreto del COVID. En ese sentido, me imagino que la presentación se va a compartir y en esta presentación, en los comentarios, he puesto los vínculos a las dos páginas web de estos dos documentos. La interagencia, o el comité de la interagencia que coordina todas las organizaciones humanitarias en cuestiones de salud mental, en general, pero en este caso concreto, a nuestro comité para salud mental, ha desarrollado una nota informativa que tiene varias consideraciones en cómo abordar la salud mental y los aspectos psicosociales del COVID. Como parte, en principio, de un anexo a esa guía, esa guía recomienda formar a nuestros compañeros, a todas las agencias, en primera ayuda psicológica. Se iba a hacer un anexo a esta guía y al final ese anexo se ha convertido en una parte tan importante que se publica muy pronto, si no me equivoco, la semana que viene, como este otro documento que tienen ustedes al frente con todos estos iconos, la operacionalización o las consideraciones operacionales de una respuesta mental y psicosocial al COVID. Son cinco capítulos y el primero de esos capítulos es precisamente esta adaptación al COVID, que tenemos que tener en cuenta si utilizamos PAP en la situación del COVID. Así que esos dos vínculos lo tienen ustedes. La última guía que les comento aún no está traducida, pero imagino que se va a traducir muy rápido. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Así que, como decía, en realidad el consejo de corazón de la OMS y mío para qué hacer con respecto a la primera ayuda psicológica en el COVID es formar y se puede utilizar cualquiera de las formaciones que existen. La Federación de la Cruz Roja acaba de lanzar una formación a distancia que es muy interesante. La propia guía de formación de la OMS es muy útil. No solo está la guía en sí, sino el material del formador, una guía del formador, que es muy útil. Así que esos elementos están ahí. ¿Y qué se recomienda en este documento nuevo con respecto al COVID en específico? Bueno, como venía diciendo al principio, la recomendación número uno es que siempre se tenga en cuenta todo el rango de acciones en salud mental que son necesarias para que desde la primera ayuda psicológica hasta la acción especializada de los psiquiatras tenga los requerimientos y los fondos y la atención que se merece en una situación de pandemia. Aún así, se recomienda que, aparte de lo que se haga a nivel más especializado en salud mental, se recomienda que se forme en primera ayuda psicológica especialmente a los trabajadores en primera línea, a los médicos, a las enfermeras, a los profesionales de los hospitales que están trabajando tan duro en estos momentos, a todos los trabajadores esenciales que en este momento estén ofreciendo servicios no necesariamente médicos, pero que estén aún yendo a trabajar, aún en situaciones de aislamiento, porque su trabajo se considera esencial, bien sea porque es administración de comida o recogida de basuras o otro tipo de roles. A las fuerzas de seguridad y otros servicios civiles y funcionarios y, por supuesto, a todos los gerentes y cuidadores porque, como bien todos estamos experimentando, esta situación está poniendo a muchas personas en una situación de estrés y sus gerentes siempre se van a beneficiar por saber qué hacer a este respecto. A lo largo de estas apenas cuatro páginas de consideraciones para la PAP, a través de todas ellas el mensaje es muy claro que lo primero y más importante es la seguridad, el que ayuda y del que se ha ayudado, el saber bien cómo protegerse del virus en sí mismo y también de otros posibles riesgos. Y también se hace muchísimo hincapié en el bienestar emocional y psicosocial y lo mencionamos de una manera bastante firme. El mensaje, como pueden ustedes leer al fondo, es el bienestar propio, el del que ofrece ayuda y el que es ayudado, no es una cuestión de lujos, es una responsabilidad. Solo si nosotros estamos en un estado emocional estable, tranquilo, podemos realmente apoyar y no cometer errores. En el caso del ébola, por ejemplo, en West África, sabemos que el estrés, la ansiedad y la completa, la carga emocional que tenían los médicos y los enfermeros tuvo muchísimo que ver en cometer más errores a la hora de ponerse los equipos de protección, a la hora de hacer su trabajo y por ese motivo hubo muchísimos más contagios de los que se podían haber prevenido. La siguiente, por favor. En cuanto al quién, el cuándo y el dónde, que es una parte fundamental de cualquier guía de la primera guía psicológica, en estas consideraciones se hace referencia a que, por supuesto, cualquier persona que pueda estar nervioso, preocupado o ansioso por culpa del COVID se puede beneficiar de esta ayuda, incluyendo las personas que están sufriendo del virus, que están especializadas con el virus, sus familiares, aquellos que estén en cuarentena, pero también gente que quizá no esté en contacto directo con el virus, pero que se está viendo afectado por pérdida de empleo, por la preocupación de que se va a poder pasar, por no poder salir a ver a los familiares, etc. La idea de la primera ayuda psicológica es que siempre se ofrezca como primera respuesta. Entonces, ¿cuándo sería siempre que nos encontremos a una persona que está afligida, que está en una situación de estrés? Y también, como decía al principio, la comparación con los primeros auxilios, tener en cuenta siempre cuándo va a hacer falta referir a un cuidado más especializado, profesionales de la salud mental. Y donde, es algo que en otras guías de primera ayuda psicológica se comentan varias maneras, en el mismo momento del accidente o de la crisis, etc. Pero en este caso tenemos que ser muy conscientes que probablemente tendremos que ayudar mucho. Perdón, me paro un segundito porque veo un mensajito, no sé si se me oye. Sí, Carmen, adelante que se te oye perfectamente. Vale, perfecto. No sabía, había visto algún comentario. Entonces, bueno, comentaba que va a ser más complicado quizás hacer alguna de las ayudas que podemos hacer, nuestro cariño, nuestro escuchar, nuestro ofrecer apoyo, es mucho más complicado cuando no podemos encontrarnos físicamente. Y esta situación de cuarentena, de aislamiento, sin duda, tiene muchas complicaciones. Entonces, en esta guía se hacen varias recomendaciones de cómo se puede utilizar el teléfono, cómo se pueden utilizar las mismas herramientas de escucha y de comprensión y de cariño a través de barregas o a través de un teléfono, por ejemplo. También se recomienda que se ofrezca en personas siempre que se puedan seguir los cuidados de seguridad, que uno pueda tener su correcta mascarilla, gafas, guantes o que se pueda mantener una distancia adecuada. La siguiente, por favor. La siguiente parte de cualquier guía de primeros auxilios psicológicos tiene que ver con el respeto a la seguridad, la dignidad y los derechos. No hay diferencia en este caso, solamente quizá tener en cuenta que precisamente por la naturaleza del COVID, que está viniendo con muchos rumores, con muchas falsas informaciones o falta de informaciones y también por una característica de este virus que nos ha puesto todos un poquillo, perdóname el lenguaje, nos ha puesto en jaque a la comunidad de salud y es que es un virus que se transmite incluso cuando no hay síntomas. Es una gran diferencia con otros virus como el ébola o SARS o MERS que uno sabe que puede moverse por la calle porque si yo no me encuentro mal no tengo ningún síntoma, incluso aunque tenga el virus no voy a contagiar. Pero en este caso no es así y eso está generando muchísima desconfianza y con la desconfianza vienen posibles estigmas, discriminación y muchos problemas de derechos en muchos casos. Entonces, hay una recomendación muy fuerte en estas adaptaciones a tener muchísimo cuidado con la discriminación. Lo primero de todo es la seguridad, estar seguros de que nosotros nos protegemos, hacer opciones de comunicación remota, pero tener mucho cuidado con no generar más estigma, con no hacer acciones que al final pongan a la otra persona en mayor riesgo, tener muchísimo cuidado con la funcionalidad, por ejemplo, y hacer un esfuerzo aún más grande de lo normal en el respeto y en asegurarnos que todos, independientemente de virus, no virus, género, edad, aislamiento o no, tengan acceso a nuestro apoyo. La siguiente, por favor. La parte más importante de la primera ayuda psicológica está en la diapositiva de ahora mismo y la siguiente es el prepararse, qué hacer para empezar antes de hacer la ayuda psicológica y el cómo, en los tres pasos fundamentales de la PAP. En el caso concreto del COVID, recomendamos que la preparación se fortalezca entre estas tres maneras. Lo primero de todo, aprender sobre el virus en sí mismo, saber cuáles son las fuentes fiables, tener siempre a mano la última información de la Organización Mundial de la Salud, de la información oficial del país en el que nos encontramos, ser buenos conocedores de los mecanismos de transmisión, de cómo me puedo proteger yo y a los demás, saber cuáles son los síntomas para poder detectarlos y hacer muy consciencia de cómo las diferentes personas están respondiendo al virus. Primero, aprender muy bien con qué estamos trabajando. El segundo punto sería aprender qué servicios hay disponibles y se recomienda realmente escribirlo, hacer una buena, antes de salir a apoyar a otras personas, hacer una buena búsqueda de cuáles son los servicios disponibles ahora mismo a nivel de hospitales, a qué número hay que llamar, si sucediera algo, dónde se están haciendo los test, pero también otro tipo de ayudas, qué tipo de ayuda de servicios sociales, por ejemplo, puede haber, si yo me encuentro en una situación en la que sospecho que está haciendo abusos, tengo que tener toda esa información de referencia para referir a servicios especializados a manos. Si estamos en un contexto humanitario en el que hay, por ejemplo, un conflicto o estamos en una situación de crisis de refugiados o en una situación de cambio de crisis climática, es muy importante referirse a los mapeos existentes. Las organizaciones humanitarias habrán hecho un mapeo de quién está haciendo qué y es importante tenerlos a mano. Y por último, aprender, muy muy importante, los protocolos de seguridad. ¿Qué tengo que hacer para prevenir el contagio y para prevenir contagiar a otros? Recordar que no es sintomático, luego no puedo asumir que porque una persona se encuentre perfectamente bien, no hay ningún riesgo y saber perfectamente cómo se hace uso de los equipos de protección. Cosas muy comunes es el uso de los guantes de manera inadecuada. Ponerse los guantes a primera hora de la mañana y llevarlos todo el día a puestos cuando en realidad eso no supone ninguna protección. Siguiente, por favor. Y una vez que nos hemos preparado muy bien, ahora en la siguiente diapositiva tenemos realmente cómo se hace la primera ayuda psicológica. No voy a cubrir todo el contenido de cómo se hace primera ayuda psicológica, pero voy a referirme muy brevemente a las recomendaciones concretas en cada uno de los pasos. La primera ayuda psicológica, como muchas en esta llamada ya sabrán, consiste en observar, escuchar y conectar. Y con estas tres cositas tan simples podemos ser de muchísima ayuda aunque no seamos profesionales de la salud mental. en el contexto del COVID cuando observamos muy importante la seguridad, ser conscientes de si podemos mantener la distancia adecuada, ser conscientes de si estamos en un contexto en el que hay por ejemplo confinamiento, estamos en un campo de refugiados donde hay muchísima gente muy junta y es muy difícil poder aislar y poder mantener distancia. Entonces, observar en este caso primero por seguridad, observar qué factores tengo que tener en cuenta para mi seguridad y las de los demás. Entender muy bien el contexto, en qué contexto en concreto me estoy encontrando yo, qué tipo de cultura, qué tipo de comunidad, qué tipo de apoyos hay. Debemos en este caso ser muy cuidadosos con cómo hacer todo este apoyo de manera remota. No es sencillo, por ejemplo, si yo estoy en una situación de conflicto y hay una persona en estado de estrés, yo puedo ver a esta persona, me puedo acercar, puedo observar directamente cómo está esta persona. En este caso quizá tengamos que detener una línea de teléfono porque las personas están recubridas en su casa. Entonces, en esta adaptación tienen ustedes algunas recomendaciones de cómo hacer esa observación entre comillas sin ojos en el teléfono. Cómo puedo intentar notar si está pasando algo, qué tipo de preguntas puedo hacer, etc. Y, bueno, muy importante identificar las necesidades especiales, personas que puedan requerir algo más que una primera ayuda psicológica, personas que puedan estar en una condición de mayor vulnerabilidad, por tener una discapacidad, por tener menos acceso a servicios o otros motivos. Una de las partes más importantes de la primera ayuda psicológica es el segundo paso, es escuchar. Es aprender a escuchar con los ojos, con los oídos y con el corazón, como dice la guía original. Y en este caso hay también seis recomendaciones muy concretas. La primera de todas es, aunque tengamos que estar en la distancia, aunque haya nervios, aunque la situación pueda parecer un poco peligrosa, no dejen de comunicarse. Al final, tener a alguien con quien hablar, tener a alguien que nos está escuchando y que nos dice estoy aquí, es la parte más importante probablemente del apoyo psicosocial. Sea ustedes conscientes de que en distancia también se puede actuar. Que a través de un teléfono se puede utilizar un tono de voz y unos comentarios que pueden ser de muchísimo apoyo para otra persona. Una vez más, como dije al principio, ser muy consciente de que no se debe forzar nunca a nadie a hablar. Si no se quiere contar, si no se quiere decir nada, perfecto. Es decir, decimos que aquí estamos para lo que haga falta, pero no forzamos a la persona. Eso sí, aprovechen toda oportunidad. Si la idea de la primera lengua psicológica es que se puede utilizar, la puede utilizar la persona que distribuye comida y que va a tener esa oportunidad de ver a gente porque va a sus casas a distribuirles comida o la persona que hace los test para ver si tenemos o no tenemos COVID. Aprovechemos la oportunidad de encontrarnos con otros para tener estas destrezas y utilizarlas. Como decía antes, hay una serie de consideraciones en cómo se puede hacer esto cuando se está utilizando el teléfono y sobre todo cómo se puede escuchar, esto seguramente lo han visto ustedes en la televisión, ha habido muchas historias muy bonitas de enamorados hablándose a través de la ventana para tener cuidado o enseñando el bebé recién nacido a los abuelos a través de la ventana. Se puede utilizar el teléfono y una ventana y en ese caso nos estamos escuchando y viendo. Es una orientación muy sencilla pero muy útil. Y aprovechan las oportunidades de conectar con otros. Si yo estoy con una persona enferma que se encuentra estresada y yo puedo ofrecer un apoyo en llamar a sus familiares por ejemplo, pues hagámoslo. Y por último conectar. En el caso de conectar se trata simplemente de ver cómo podemos ofrecer ayuda que nosotros no somos capaces de dar pero que somos conocedores de quién puede darla. Eso es tener a mano toda la información a la que hacía referencia hace un ratito. En este sentido es muy importante entender tu rol y tus límites. Tenemos que ser muy conocedores de hasta dónde podemos llegar y de qué no somos expertos y aquí tenemos que referirnos a los que necesitan. Esté bien conectado con servicios, tenga sus números a mano, ayude a las personas a darse cuenta de sus propias estrategias. Todos tenemos estrategias de afrontamiento, todos podemos pensar en otra situación similar qué hicimos que nos ayudó y a través de la guía de primeros asociados psicológicos. Ustedes pueden aprender a ayudar a las personas a preguntarse estas mismas preguntas y acceder a sus propios recursos. Sean muy, muy cuidadosos en acceder a información fiable, asegurarnos de que tenemos datos que son rigurosos, números de teléfono que están bien conectados, etc. Y es muy importante en estos contextos tener también no solo, por ejemplo, acceso a servicios de salud, pero poder acceder a líderes espirituales o líderes comunitarios que puedan ser de muchísimo apoyo y que nosotros podamos hacer ese rol de unir, de poner en contacto. La siguiente, por favor. Ya para finalizar, es importante tener en cuenta que va a haber siempre personas que están en mayor riesgo. En el caso concreto del COVID, por supuesto, los mayores, como hemos visto a nivel internacional, están siendo mucho más afectados y tenemos que ser aún, si cabe, más cuidadosos de ofrecerles primeros ayudos psicológicos y a sus familiares que no pueden hablar con ellos y estarán sin duda muy preocupados. Las personas con discapacidad siempre van a tener más barreras para acceder a servicios de cualquier tipo. Muchos de los mensajes de concienciación ni siquiera van a estar adaptados a las diferentes discapacidades y hay que adaptarlos, hay que asegurarse que puedan tener acceso. Tener otras personas con especial necesidad pueden ser aquellos que tienen condiciones médicas y que en este momento por la situación y por el aislamiento tengan incluso dificultades en hacer su tratamiento habitual. Personas en hacinamiento, bien sean cárceles, bien sean instituciones, bien sean campos de refugiados, van a estar en mayor riesgo. Aquellos que están en mayor riesgo de discriminación. Todo el contexto perinatal, las mujeres embarazadas, mujeres que acaban de dar a luz o las mujeres que están en lactancia, es muy importante que tengan acceso a servicios. Los niños y los adolescentes, sabemos que muchos están en casa sin poder acceder al colegio, que es una fuente fundamental de salud mental, debemos tener más consideraciones y por supuesto los migrantes y los refugiados. En esta guía a la que me estoy refiriendo durante toda esta presentación se ofrecen determinados vínculos para documentos que nos pueden ayudar en todas estas personas más específicas que podríamos hacer. Y por último, una mención especial a las personas que están de luto, a las personas que están en el proceso de pérdida de un ser querido. Va a ser muy complicado en el contexto del COVID poder atender funerales. Muchas veces no vamos a poder ni siquiera acceder al cuerpo de las personas que nos han dejado. Esto genera muchísimo estrés de nuevo en el Ébola vimos estas situaciones como un gran riesgo al final para todos. Entonces es muy importante que apoyemos a las personas a buscar alternativas para conmemorar a los queridos que se nos han ido. Buscar maneras de por ejemplo contactar con la cultura de nuestra comunidad que nos pueda hablar por teléfono, que nos pueda hacer un pequeño ritual casi casi que para nosotros o a lo mejor por videollamada a encontrar alternativas para que la gente pueda pues al final hacer el luto de la manera aunque sea extraño pero por lo menos un poco menos frío y menos distante y que nos dé la sensación de que realmente estamos pasando por ese luto. Estas son las consideraciones así fundamentales que hemos puesto juntas en cuatro páginas muy útiles. Mi última diapositiva es la de agradecimiento. así que bueno pues esto es lo que hemos puesto en marcha como les digo se puede utilizar con cualquier de las guías que existen y sin más pues darle las gracias y dejar espacio para preguntas. Muchísimas gracias Carmen por esta presentación tan clara tan puntual respecto a esos puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar aplicando adaptando la primera ayuda psicológica al contexto de COVID y veo ya algunas manos levantadas así que pueden ir eso levantando la mano estamos ya casi 900 participantes así que en función de cuántas manos vayamos teniendo y también pueden utilizar el chat para hacer algunas de las preguntas iremos dando la palabra en la medida que el tiempo nos dé las posibilidades así que la primera mano levantada fue para Yamilena y Sir así que adelante te podemos abrir el micrófono adelante tienes el micrófono abierto ya Milena y Sir estamos escuchando un ruido pero no llegamos a poder escuchar tu voz no sé si puedes probar una vez más no escuchamos nada así que quizás vamos a probar a dar la palabra a Giselle Camarena y quizás o lo intentamos más adelante o puedes escribir también en el chat gracias adelante Giselle hola ¿se escucha? sí sí bueno este muchas gracias por primeramente por la invitación soy de Panamá de la provincia de Chiriquí pertenezco a los gabinetes psicoeducativos de educación y estuvo muy buena la intervención de la especialista creo que era Carmen así que eran más palabras de agradecimiento por este de tomar siempre en cuenta la organización creo que se dice así Pajo o Opa bajo sí ajá ajá muchas gracias 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 usted por escucharnos es fantástico tener tantísima gente muchas gracias Giselle por tu comentario podemos dar la palabra a Jorge Luis Sánchez por favor te vamos a abrir el micrófono sí muchas gracias estoy escuchando con mucha atención desde acá desde desde Culiacán Sinaloa muy buena participación interesado también para la atención a niños niñas y adolescentes desde la protección integral que desarrollamos me queda claro que la de la importancia de la primera ayuda psicológica en el contexto del COVID solamente quisiera también saber si podemos llevar a cabo la atención psicológica post pandémica me interesa mucho el sentido de la del del post trauma del trauma psicológico posterior al COVID ya que en el contexto en que nos desarrollamos desde el ámbito psicosocial pues tenemos niñas y niños que han sido golpeados por por la parte de la violencia estructural la violencia familiar una vez que ya se determinó no asistir a clases por parte de la autoridad educativa cómo vamos a abordar esta parte esta participación profesional del ámbito de la psicología para poder acompañar a estos niños y a estas niñas que viven un proceso de duelo que han desarrollado pues haya alguna situación de ansiedad y presenten algunos rasgos ya de depresivos me interesaría mucho también pues poder participar en este sentido para la cuestión del del psicotrauma muchas gracias por el micrófono muy amables muchísimas gracias por la pregunta y comentario no puedo estar más de acuerdo creo que ha dado usted en una de las cuestiones clave y quizá con varias ramificaciones la primera es que efectivamente esta pandemia no sé yo creo que lo más lo más duro de las consecuencias psicológicas no las estamos viviendo ahora aunque ya se están viendo muy claramente todavía están por venir y tienen mucho que ver con cuestiones como las que ustedes están manejando fíjese que simplemente ahora yo soy muy afortunada estoy ahora mismo en Dinamarca y estamos teniendo la gran fortuna de ya ir abriendo poco a poco hoy he visto restaurantes abiertos y me ha hecho muy raro y yo misma noto la extrañeza se acerca una persona y no sé cómo reacciona me comporto un poco rara creo que esto nos va a marcar con mucho tiempo y como usted indicaba somos muy conscientes de cómo ha aumentado y sigue aumentando durante esta pandemia todas las cuestiones de violencia prepandemia la violencia de género y la violencia intradomística está creciendo muchísimo la violencia infantil y el abuso está creciendo muchísimo entonces por supuesto esto lo tenemos que tajar ahora mismo e intentar poner más y más procesos de vigilancia y de protección pero va a ser muy importante como usted indicaba que qué podamos poder hacer después cómo vamos a trabajar con los niños y los adolescentes una vez pasado esta situación nuestra recomendación sobre todo desde trabajando muchísimo con mi organización estoy trabajando mucho con un donante que se llama Education Can't Wait que no se puede esperar porque creemos firmemente que una de las mejores maneras de trabajar la salud mental de los niños es a través de los colegios entonces creo que con un poco de fortuna la pandemia nos va a dar la oportunidad como hemos dicho muchas veces del building back better construir de nuevo mejor la idea no sé cómo se traduce en español pero la idea de no intentar que no volvamos a la situación que teníamos de servicios pre-crisis sino intentar darnos cuenta de que la crisis nos ha indicado que hay una serie de faltas en el servicio que tenemos que fortalecer así que si de este mismo momento empezamos a integrar la ayuda psicológica a los profesionales de la salud mental etcétera dentro de los colegios ahí sabemos que siempre vamos a poder acceder a los niños ahí tenemos un ambiente donde podemos observarles entrenar a profesores para que ellos sepan identificar qué tipo de comportamiento se está mostrando un niño que ha pasado con una situación traumática y ahora mismo pueda estar dando síntomas y ese profesor pueda luego referir a un servicio entonces una de las recomendaciones muy concretas que yo haría es empezar a pensar ahora cómo podemos construir los servicios a los niños en el colegio de una manera que es mucho menos estigmatizante el niño va a ir al colegio sí o sí los padres confían en los profesores y ese mismo sistema estando ya ahí puede ser una entrada fantástica para poder ofrecer este cuidado una vez la situación vuelva entre comillas a la normalidad muchísimas gracias Jorge Luis por el comentario y Carmen por tus aportes tan importantes creo que todo el tema de la atención del cuidado de los niños niñas y adolescentes y cómo va a ser todo este retorno a las escuelas y todos esos ese apoyo que también es necesario dar a los docentes creo que es algo que está evidentemente preocupando en estos momentos a todos los países y desde la OPS también animamos a que haya apoyos y capacitaciones en ese sector y vamos a intentar facilitar también esa parte tan importante acompañada de lo que bien decía Carmen sobre el acordarnos también de que de alguna manera esto sirva para una base para construir mejor ¿verdad? los servicios y las atenciones posteriores tenemos muchísimas manos dadas así que va a ser muy difícil llegar a todas pero voy a intentar mantener un un orden creo que a medida que se han ido tomando y haremos lo que podamos hasta hasta la hora que nos veamos obligados a cerrar así que adelante Ana Jacqueline Nureña gracias pensé que no me iba a alcanzar el tiempo y las escribí por el chat pero primero felicitarle gracias soy Ana Jacqueline Nureña de República Dominicana la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo la principal universidad pública de mi país entonces son dos preguntas la primera el perfil del personal de la primera ayuda psicológica si ciertamente vamos a decir cualquier persona pueda ser parte de esta de cualquier línea que se planifique en este sentido pero me imagino que debe de existir algunos requerimientos mínimos en cuanto quizás a la personalidad de esa persona valida de abundancia etcétera y la otra pregunta es con relación a ese mismo personal que está involucrado y que se puede ver cargado de las mismas situaciones de las personas que llaman que propone que propone usted con relación a cómo se puede tratar estrategias porque ciertamente por ejemplo nosotros aquí en mi país tenemos una línea que parte precisamente de mi escuela en la universidad y cuando dentro del mismo personal que da servicio ocurre que se ve afectado por el mismo tema del COVID o sea que está en riesgo de estar contagiado hay una realidad ahí eso por un lado y la otra realidad que es la realidad psicológica de cómo se puede ver afectado gracias Muchísimas gracias son unos puntos muy muy importantes muy relevantes tanto que tanto la guía de primeros asesinos psicológicos como otra que voy a mencionar ahora mismo empiezan precisamente por ahí cuídese usted porque esto también probablemente le está afectando a usted la idea de la primera ayuda psicológica es que se pueda utilizar cualquier miembro de la comunidad y por lo tanto por definición esa persona también está pasando por la situación de crisis así que sin duda fundamental antes de seguir en el que se puede hacer sí que quiero comentar que como decía al principio la primera ayuda psicológica realmente es muy 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 sencilla es tan sencillo que sí realmente cualquier persona puede ser formada yo no pondría ninguna limitación es decir ciertas limitaciones en cuanto a poder acceder a texto le he escrito etcétera pero en principio entiendo muy bien por dónde quiere ir la pregunta de la personalidad etcétera a lo mejor esto es más experiencia personal yo creo que el que quiera aprender primeros apoyos psicológicos ya tiene el corazón de querer ayudar y probablemente perfil adecuado y las cosas que puedan ser quizá menos adecuadas por ejemplo todos tendemos a dar mucho consejo en vez de escuchar y ayudar a la persona a ayudarse a sí misma tendemos a dar como deberías hacer esto y eso es algo que nos pasa a todos pero la formación en sí nos va a ayudar a pulir estas circunstancias ahora como venía diciendo la primera de la psicología es extremadamente primer nivel no es ni siquiera una atención no es no es una no es ningún tipo de intervención psicológica simplemente asegurarme de que no pasa nada más y que esta persona se va bien acabamos de publicar junto con la interagencia de nuevo solo en inglés pero esperamos traducir muy pronto una guía que se llama destrezas psicosociales básicas y es un puntito más es una primera ayuda psicológica plas plas con un poquito más y ya entra un poco más en estrategias que se pueden hacer de solución de problemas de relajación etcétera ahí sí que quizá sea algo para utilizar con personas está pensada para los primeros las primeras respuestas del COVID para aquellos que están en la primera línea y ahí sí que puede ser interesante pues ver quién va a encajar en el perfil pero lo bueno de la simpleza es que podamos accederlo todos esto me recuerda también con respecto a la perdón que hable mucho con respecto a la anterior pregunta que hay se acaba de publicar también una guía por parte del área de responsabilidad de la protección infantil una guía para la reapertura de los colegios que precisamente incluye toda la cuestión del apoyo psicosocial a niños dentro de los colegios y hay otro documento que es más que un documento es una serie de vínculos a varios documentos que se pueden utilizar ahora mismo para cuidar de mayores para cuidar de niños cómo atender el estrés de estar en casa entonces estos vínculos y yo creo que con luego la grabación etcétera si yo se los puedo dejar a Carmen por ejemplo los podemos compartir con los asistentes muchísimas gracias por las por las explicaciones la siguiente pregunta sería Valerio Villamil por favor adelante hola buenos días ¿me escuchan todos ustedes? sí muchas gracias por el micrófono yo soy médico psiquiatra viví muchos años en México sin embargo por azar es el destino ahorita me encuentro viviendo en Virginia Estados Unidos y he aplicado los auxilios psicológicos en México desde hace muchos años de hecho capacita a mucha gente allá y lo utilizamos cuando hubo el terremoto de el último de los tantos que hay allá en 2017 nos ayudó mucho realmente y desde ahí hemos ido capacitando a mucha gente mi pregunta es bueno ahorita estoy viendo justamente si donde estaban disponibles estas nuevas guías veo ahorita que ya me lo han compartido muchas gracias y la otra pregunta que me surge en todo esto nosotros utilizamos ahí yo estuve capacitando a mucha gente respecto a la atención en cuestiones de sismos que me tocó a mí mucho vivir en México si hay alguna diferenciación de las guías iniciales que se plantearon porque nosotros lo utilizamos tal cual originalmente están si es que hay alguna alguna diferencia y lo último nomás como un comentario es nosotros allá le llamamos a primeros auxilios psicológicos y en estas partes de acción en vez de observar le pusimos el nombre de evaluar escuchar pues escucha y en vez de conectar enlazar simplemente para que tenga las tres es para que existe alguna mnemotecnia simplemente por mnemotecnia utilizamos evaluar escuchar y enlazar eso también nos ayudó para que la gente entendiera un poquito más las tres funciones que uno tiene que hacer en este proceso de ayuda pero muchas gracias por la atención y yo estoy dispuesto también a continuar con este trabajo de capacitación muchísimas gracias es fantástico oír el uso en diferentes contextos y que efectivamente puede ser útil ¿verdad? en prácticamente cualquier crisis o situación de emergencia y gracias por el truco de las tres una de las cosas que siempre siempre se recomienda y la Organización Mundial de la Salud cada vez que generan guías es siempre la adaptación y utilizar los lenguajes que sirvan mejor a cada comunidad el vocabulario que se nos haga más fácil es sin duda muy fácil como anécdota puedo decir que en Sierra Leona la lengua local le decían que eso de ayudas primeros auxilios y con los co sonaba muy raro y lo llamaron conversación de corazón a corazón así es como quisieron llamarlo pero aparte de esto en cuanto a las adaptaciones en general solo se ha hecho adaptación específica para el caso del ébola como algo muy 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 concreto la respuesta la cuestión por la que se hizo esa adaptación específica tenía que ver no solo la naturaleza del virus y lo muy peligroso que era ese virus sino también la extremada falta de recursos en los tres países principalmente aceptados en aquel momento ahora en Congo también se ha estado utilizando y ha sido muy similar con lo cual se ha podido seguir usando más allá de esa adaptación y la razón fundamental por la que se ha decidido hacer esta pequeña estas consideraciones en vez de una guía nueva es precisamente para mandar un mensaje fuerte de que no es necesario no sería necesario hacer adaptaciones porque estamos trabajando con el nivel más básico del apoyo lo que sí tenemos que mantener un poco un poco de atención es en estas guías más avanzadas cada vez que pensamos en nuevas formaciones que van más allá de la primera ayuda psicológica y así adaptarla sí eso es un poco en cuanto a adaptaciones gracias muchas gracias yo tenía pero ahora me han cambiado un poco las manos no estoy segura de por qué he cambiado el orden tenía Dier Alonso no sé si está en línea le daríamos la palabra no parece que esté ahora si no teníamos también a Miriam García adelante así que te veo conectada hola hola ok bueno saludos desde aquí Honduras yo soy psicóloga trabajo en el programa presidencial de Ciudad Mujer y ahorita estamos con la atención psicológica obviamente guardando todas las medidas de bioseguridad con las personas de población general y atención en línea para pacientes con COVID hemos adoptado esas formas de trabajo por la demasiada demanda que hay no solamente en el aspecto psicosocial sino que también laboral y otras situaciones incluyendo la violencia que viven las personas dentro de sus casas en la mayoría que son mujeres entonces estas guías que ustedes han presentado de atención para poder capacitar al personal tengo entendido que la segunda está en inglés y que no hay una traducción todavía en español entonces no sé si pudieran compartir como los links de dónde podríamos buscar estos documentos sí sin duda además Carmen ya estaba compartiendo algunos de los links por el chat y bueno me imagino que seguro van van a seguir compartiendo lo bueno de los vínculos es que son a una página general donde ahora mismo aparece en inglés pero enseguida en cuanto haya traducciones se van a seguir manteniendo activas en el caso de la ayuda telefónica además hay ahora en un segundito mientras haga la siguiente pregunta les copio en el chat la caja de herramientas de una organización que se llama la conocerán ustedes mhpss.net mhpss.net que es una es una organización que aúna profesionales de la salud mental en contextos humanitarios y como hay tantas guías se está publicando tanto y es tan difícil a veces saber uno cuál es utilizar han generado un documento en el que están todos los vínculos a los más útiles y hay varios documentos de cómo hacer apoyo por líneas telefónicas y en contextos remotos que yo creo que pueden ser muy útiles una especial mención además a como usted mencionaba las cuestiones de violencia están aumentando y por desgracia las ideaciones suicidas y los suicidios se están registrando bastante fuertemente y hay documentos generados para que el que apoya telefónicamente sepa qué hacer si parece ser que la persona al otro lado de la línea tiene este tipo de ideaciones entonces todos esos vínculos ahora se lo copió creo que puede ser muy importante para ustedes muchas gracias de nada muchas gracias estaremos compartiendo con todas las personas que se han registrado de todas maneras en el webinar los líneas y como muy bien ha mencionado la otra Carmen esto es un lío que seamos aquí las dos cármenes también a medida que se vayan teniendo los documentos también en español van a estar siempre en la página también de la OPS así que eso estaremos en contacto y compartiéndoles también les voy a incluir aquí en el chat un link les iba a comentar más adelante pero aprovecho sobre un curso virtual que tenemos de primera ayuda psicológica en el campus virtual de salud pública de la OPS y que en muy poquitos días vamos a tener precisamente un módulo también de la adaptación a COVID así que también les invitamos a que lo puedan hacer de manera gratuita y es un curso breve y de autoaprendizaje siguiente palabra va a ser para Héctor no me acuerdo del apellido Alais algo así disculpen adelante Héctor creo que no tenemos a Héctor así que vamos a pasar la palabra a Nitsa Alderete por favor escucha Adelante Nitsa tienes el micrófono abierto ¿me escuchas? Sí Ah perfecto Hola mi nombre es Nitsa Alderete soy psicóloga de acá de Palenas de Chile quería hacer una consulta respecto específicamente me quedó bastante claro lo que tiene que ver más con los adolescentes con los niños pero en el caso de los adultos mayores me gustaría saber si nos puede entregar alguna recomendación extra lo que ya se indicó y igualmente hay que hacer la presentación súper clara muchas gracias Muchísimas gracias sí también también tenemos la gran suerte de haber tenido a los compañeros de varias agencias trabajando conjuntos en esta interagencia en este caso los compañeros que normalmente nos agrupamos en cuanto a cuestiones de discapacidad han generado una documentación nueva para consideraciones especiales para personas mayores tanto que puedan estar enfermos como por cuestiones de aislamiento sabemos que en muchos países los mayores han sido restringidos al ámbito de los centros de recogida o de los centros de cuidado en los que se encuentran entonces son consideraciones específicas para ellos así que también ese recurso se puede compartir Muchas gracias vamos a dar las últimas palabras Erick Díaz por favor creo que Erick tiene el micrófono cerrado no sé si se lo podemos abrir fácilmente Marta ahora sí me escuchan adelante buenos días buenas tardes soy psicólogo trabajo para una organización que agrupa 118 residencias geriátricas y mi pregunta específica por tiempo tal vez no se pueda si nos pueden enviar algún enlace de cómo abordar estos primeros auxilios psicológicos con la población de adultos mayores que están en las residencias geriátricas y que son más vulnerables tienen más miedo saludos desde Costa Rica y gracias por la presentación Gracias a usted sin duda son muchísimo más vulnerables y los recursos a los que hacía mención que acabo de copiar un vínculo en el chat pero también la interagencia y los recursos que van a estar subiendo la organización panamericana de la salud tienen estos vínculos para qué hacer con las personas mayores no sólo el apoyo psicológico que en un principio sería el mismo pero por ejemplo también en esta otra guía de la que hablábamos más específica de las destrezas básicas se habla muy en concreto y se dan dos o tres recursos adicionales vínculo para los recursos adicionales de cómo trabajar con las personas mayores que a veces implica cosas tan sencillas como tener los recursos de ponerles en contacto por el teléfono con sus familiares tener en cuenta cuestiones de discapacidad de si no escuchan bien o de si no se pueden expresar bien pero son recomendaciones muy específicas que sin duda resultarán útiles en los vínculos que compartimos todo lo que tiene usted muchas gracias vamos a dar un par de palabras más para ir finalizando Catherine Agudelo adelante por favor escuchamos algo de fondo pero no llegamos a escuchar una voz puedes volver a intentarlo Catherine lo siento pero no te escuchamos vamos a pasarle la palabra a Cristian Guzmán por favor buen día ¿me escuchan? adelante Cristian sí adelante ok buen día ¿cómo están? muchas gracias por compartir yo estoy hablando desde Perú hago parte de una organización que se llama HIAS y tenemos un programa de salud mental en concreto hemos adaptado nuestra atención en salud mental obviamente al trabajo a distancia y una de las principales estrategias para proveer PAP ha sido apoyarnos mucho en tecnología móvil fundamentalmente a través de chats de Whatsapp ha funcionado muchísisísimo Whatsapp ha sido una herramienta invalorable en este tiempo entonces empezamos esto hace dos meses hace dos meses este tipo de guías eran ahora se publica muchísimo pero hace dos meses había muy poco entonces tuvimos que digamos así ser muy creativos y uno bueno hay muchos retos en realidad en este tipo de adaptaciones tuvimos que adaptar en realidad para el medio y uno de los retos hay varios retos pero uno de los retos que encontramos de manera grande es que digamos hace falta todavía para nosotros aprender cómo es esto de ver oír sentir cuando estamos mediados por el texto incluso emojis emoticones el tiempo de respuesta de la persona usuaria la extensión de su comentario o de lo que nos propone o nos plantea o su reacción etcétera en su experiencia ¿tienen ya algunas pistas para manejar estos nuevos códigos en estos medios en concreto? Muchísimas gracias es una cuestión fascinante la que plantea usted y qué maravilla que estén utilizando Whatsapp cada vez que hablo con compañeros en todo el mundo de cómo diferentes organizaciones se están adaptando es fascinante hay por texto por Whatsapp es increíble y enhorabuena por el trabajo conozco bien a algunos compañeros de Hayas así que un saludo y me parece muy interesante no existe todavía una investigación profunda o algún tipo de guía más profunda de cómo utilizar el texto escrito de una manera más específica lo que sí tenemos son ciertas recomendaciones con respecto a la educación cultural y en ese sentido el lenguaje escrito también es muy cultural y hay que tener en cuenta el uso de emoticones por ejemplo o las pausas o los silencios y es muy bueno añadir eso a las formaciones cuando estamos formando profesionales en la primera ayuda psicológica ellos tienen que ser conscientes de esto para luego poder transmitirlo a la persona a la que ayudan que en un contexto escrito no existe entonación y lo que a mí me suena que lo he escrito muy amable a la persona que lo lee le puede sonar rudo entonces es muy importante conocerlo para poder minimizarlo por ejemplo en el teléfono estamos dando pautas si una persona está muy estresada no hablar mucho pero claro callado no se sabe si te están escuchando o no entonces ¿qué puedes hacer a través del teléfono para decir tómate tu tiempo tranquila estoy aquí y luego ya dejar silencio pero no dejar silencio sin más entonces en el texto escrito se puede hacer lo mismo y lo bueno de los emoticones es que casi nos permiten eso hay veces que uno puede poner uno que significa estoy escuchando una orejita o escribir pequeñas pautas que le ayudan a la otra persona a saber estoy aquí escucho no tengas prisa tranquila estoy a tu lado etcétera entonces creo que todavía existe muy poco sí sé que los compañeros en Ginebra de la Organización Mundial de la Salud ya han adaptado a ver para que no nos perdamos en la misma en el mismo documento que aún no se ha publicado pero se publica la semana que viene en el que está lo que estoy comentando yo del PAP en esa misma guía el siguiente capítulo 2 habla precisamente de la continuación de los servicios y una parte en concreto se ha escrito sobre los servicios en línea en distancia entonces ahí ya empieza a haber alguna formación aún no está muy sistematizado entonces mi casi petición para ustedes sería que lo sistematicen todo lo que aprendan ustedes en su experiencia por WhatsApp sería fundamental compartirlo y que entre todos generemos conocimiento Muchísimas gracias Carmen también por los aportes y Cristian por compartir esa experiencia desde HIAS precisamente para aquellos que estuvieron la semana pasada el webinar fue precisamente sobre esas intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial de forma remota así que estuvimos un poco hablando acerca de la evidencia que como muy bien dice Carmen es muy diferente en función del tipo de plataforma y hacia qué grupos va dirigido etcétera la evidencia evidentemente no es completa pero sí que hay buenos resultados en algunos sentidos en la página en la página de la OPS vuelvo están reflejados los webinars que se van dando con los links a las grabaciones etcétera así que los pueden consultar también y bueno iremos ampliando también las capacitaciones y demás con estos temas tan importantes tan necesarios que se están requiriendo en estos momentos así que daría una palabrita más a Valesca Orellana y yo creo que ahí vamos a tener que empezar a cerrar la sesión quizás con unos comentarios finales adelante Valesca Muchas gracias por la sesión ha sido muy nutritiva en términos de tener algunas pistas sobre cómo se ha trabajado esto antes no tenía idea sobre las adaptaciones del ébola así que les agradezco mucho yo hablo desde Chile soy psicóloga de la Universidad de Chile y bueno me imagino que la guía del PAP en el ébola estará en la mesa pero solo como para que me puedan confirmar esa información y también quería consultarles sobre algunas recomendaciones que existen para trabajar con familias o grupos algo señalaban de trabajar en luto pero me preguntaba si había como experiencia de primera ayuda psicológica que no fuera necesariamente individual sino cuando tenemos grupos en crisis donde por ejemplo tenemos familias que están en situación de hacinamiento y contagio y aislamiento como medida preventiva del contagio del resto de familias entonces como ustedes tal vez hay experiencia que han recogido de cómo se aborda esto dinámicas familiares por un lado pero también dinámicas comunitarias que producen cierta estigmatización o aislamiento a familias que puedan estar en contagio si nos pudieran un poquito comentar sobre eso gracias muchas gracias y gracias por ver un poco la referencia al ébola parece que estamos siempre hablando de los mismos vídeos pero es que se aprendió muchísimo en aquella experiencia precisamente por las circunstancias que usted menciona y es que nos encontrábamos con familias muy afinadas en muy poco espacio con varios miembros de la familia enfermos en cuarentena etc entonces ahí sí que ha habido un poco más de recogida de lecciones aprendidas y de buenas prácticas por varias organizaciones que trabajaron localmente en aquel caso más allá de aquellas lecciones que se pueden encontrar por internet simplemente pues buscar lecciones del ébola pero pero yo creo que esto indica un poco el siguiente nivel que es necesario la primera ayuda psicológica sin duda es fundamental para ese primer apoyo es importantísimo que todos nos formemos pero un poco como indicaba al principio y como insiste la Organización Mundial de la Salud no puede ser solo primera ayuda psicológica hay contextos complejos que van a requerir respuestas más específicas no quiere decir que tengamos que recurrir a psiquiatras y psicólogos se puede hacer muchísimo más a un nivel de personal menos cualificado y en ese sentido sí que referirles de nuevo no solo a la página web de la OPS pero a los profesionales de la OPS porque en los últimos años han publicado una serie de guías fantásticas para el apoyo psicológico por parte de no profesionales especializados que son realmente útiles y creo que esta es una oportunidad muy buena para empezar a poner todas estas guías en práctica a niveles más amplios el problema de manejo más es una guía tremenda que ayuda muy bien a tanto un grupo como individual a trabajar con personas que están en una situación de crisis cuestiones de estrés cuestiones de no saber cómo manejar nuestros problemas etcétera entonces también la última que ahora mismo creo que quizá Carmen la otra Carmen me ayude con el cómo se llama la última que acaban ustedes de publicar sobre el auto manejo del estrés el self-help plus que se acaba de publicar también es fantástica para el manejo del estrés a nivel individual entonces sí que mi consejo final para todos los que nos escuchan ahora es tengan en cuenta esa recomendación de que la salud mental y el apoyo psicosocial se programe a todos los niveles porque sólo así podemos tener éxito si tenemos a todo el mundo todo el mundo de la comunidad gente de todo tipo y naturaleza formado en primera ayuda psicológica pero luego tenemos quizá enfermeros y trabajadores sociales formados con un nivel más de formación si podemos tener médicos generales enfermeros formados en algunas de estas herramientas psicológicas o en la guía MHGAP para poder identificar y tratar algunas cuestiones que son sencillas de tratar si podemos ir trabajando todos esos niveles al final vamos a ser más efectivos muchísimas gracias Carmen efectivamente están saliendo varias guías en estos momentos la última es la de what matters in times of stress que sería traducida como lo que importa en tiempos de estrés y que esperemos que el mes que viene la tengamos ya traducida al español y estará por lo tanto disponible también y tendrá audio guías etcétera y bueno en el marco también de Self-Head Plus todo es un área que se está desarrollando y que se está intentando impulsar para que desde el autocuidado se empiece a desarrollar mucho más esa ayuda que es complementaria y como muy bien ha comentado Carmen al inicio de hecho de su presentación igual que la primera ayuda psicológica se enmarca dentro de toda esa serie de intervenciones recomendadas y que deberían de tener algún equilibrio desde el trabajo comunitario desde el trabajo del autocuidado pero también desde el trabajo de los profesionales para los casos que van requiriendo una atención más focalizada y más especializada en algunos casos como serían los de personas que ya tienen un trastorno mental grave únicamente comentar para añadir y vamos a dar cierre y le dejaré a Carmen que nos haga ya el cierre con las últimas palabras finales que vamos a estar compartiendo todos esos links a los diferentes materiales como mencioné anteriormente en el chat tenemos disponible un curso virtual de autoaprendizaje y creo que ya lo he comentado de primera ayuda psicológica estamos desarrollando el 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 módulo específico de adaptación a COVID y va a estar muy pronto en línea así que también van a tener ese ese link y les animo a que lo puedan lo puedan aprovechar ese ese curso sobre otros otros temas que están totalmente linkados a este y a muchos otros ha habido algún comentario por ejemplo en el chat acerca de desarrollar un poquito más el tema del duelo creo que es muy pertinente que hagamos también un seminario tenemos ya una lista larga de seminarios que queremos seguir organizando todos los viernes a la misma hora y así que el tema del del duelo en estos momentos va a ser uno de ellos y en general comentarles que desde las organizaciones las instituciones en las que están les animamos a que también puedan proponernos a Andrea Bruni o a mí misma propuestas para compartir esas experiencias con presentaciones cortitas ligadas a los temas que vamos haciendo y luego haremos algunas sesiones específicas solo para compartir esas experiencias por parte de los de los países ya que estamos teniendo muchas solicitudes y nos alegra muchísimo que se puedan compartir esas experiencias muy aterrizadas ¿verdad? en su trabajo directo en el terreno así que seguimos en contacto y por mi parte muchísimas gracias por la participación y por el entusiasmo y por estar construyendo juntos el aprendizaje acerca del cómo debemos estar interviniendo en estos momentos dadas las circunstancias tan complejas así que Carmen si nos quieres darle unas últimas palabras muchas gracias pues palabras de agradecimiento por la paciencia y por el apoyo desde tantos países y creo que quiero dejarnos a todos en una nota muy positiva la semana pasada más ni menos que el secretario general de Naciones Unidas ha hecho un llamamento gigante a que todos los países deben poner en el centro de su respuesta al COVID la salud mental y el apoyo psicosocial creo que después de mucho pelear muchos años por fin se está reconociendo el rol infundamental que tiene nuestra salud mental en cualquier tipo de situación y en cualquier tipo de crisis y aunque estamos pasando por algo muy duro para todos creo que de aquí va a salir algo muy positivo y es que nuestro rol como profesionales de la salud mental se va a fortalecer y con suerte los recursos se seguirán y creo que es realmente un momento positivo para todos de mucho trabajo pero muy positivo así que fuerza y ánimo y que todo el mundo se cuide y se proteja y siga ayudando a los demás Muchísimas gracias Carmen un placer y a todos ustedes ojalá nos veamos el próximo viernes que tengan unos días tranquilos dentro de lo que cabe saludos Gracias Adiós Gracias 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 Gracias